¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Inscription, con la enestimable compañera Lauriel. Yo, él es el Fangorco, dueño del canal, y está básicamente jugando al Inscription sin haberlo visto nunca antes y sin saber de qué coñas va. Yo estoy de copiloto, he visto el Inscription antes, hasta cierto punto, ya os indicaré cuál es el punto, y sé de qué va hasta cierto punto, ya os indicaré cuál es el punto, y estoy aquí para hacerle de apoyo moral. ¿No te sientes muy moralmente apoyado? Eso es una venganza por el Grim Fandango. ¿Qué? ¿Qué? No, hombre, no. Si quisiera vengarme del Grim Fandango, te haría jugar al Terraní. Pero ese juego está bien. Está súper bien, pero te micromanajearía hasta el punto que quisieras morir. Ah, la esquiva nutria, se sumerge durante mi turno. Bueno, en el anterior capítulo nos hemos cargado a un boss, que es el Prospector, o sea, cargado a un boss, que es el Prospector, así que ahora estamos en la segunda zona del juego, intentando avanzar buenamente como podemos. Nutria de río. Acuático, una carta que lleve este sello. Se sumerge durante el turno de su rival mientras permanece así... Mira, ahí hay un punto. Mientras permanece así, las criaturas opuestas atacan a su propietario directamente. Por eso se está riendo. ¡No te protejo! Las nutrias son unas chungas. Al menos va atacando y no se muere, entiendo. Claro, efectivamente. La ventaja es... El enemigo no la puede matar, la desventaja es... Te revienta a ti. Claro, claro. El industrioso castor. Cuando se juega, construye presas adyacentes a él. La protección está bien, pero... Me quedo sin ataques. O sea, sin sitios donde... Cuando se juega una carta que lleve este sello, se crea una presa en cada espacio adyacente vacío. Presa se define como... Cero de poder, dos de salud. Es una definición. La ferviente mantis. Sus garras golpean a la izquierda y derecha. La pose de la mantis. Golpe bifurcado. Una carta que lleve este sello golpeará los espacios a la izquierda y a la derecha del espacio inmediatamente opuesto. Esto me recuerda a una carta que hay en un juego de mesa que está diseñando a cierta persona y que podremos jugar pronto. ¿Qué carta? Un, dos, y... ¿Qué? ¿Y Cefal? ¡Ah! Sí, perdón. Sí, sí, no. Se parece muchísimo. A mí me lo ha traído a la mente inmediatamente. Vamos, ya he dicho... ¡Uh! A tope. Que está diseñando un juego de mesa, si no os habéis enterado. Es verdad, es verdad, es verdad. Estoy diseñando un juego de mesa y luego igual alguno más. Pero un juego de mesa seguro. Bueno, continúa, continúa. ¡Breaking news! Deja, deja, continúa. No, no, no. Esto es primicia. No, no, no es nada. No he dicho nada. Esto lo editamos luego. Venga, dale. Mira qué nada está. Esa derecha y izquierda, además del centro, o solo... Me cago en... Bueno, eso hago. Fuego, que era mochila. Fuego, mochila es conseguir objetos, pero lo mismo. Tienes tres. Y el altar sacrificial. Que me lleva... Semiboss, entiendo. Combate con tótem. Ah, combate con tótem, no. ¿Y esto es combate a secas? Sí. Pues, claro, hoguera. Esta vez sí se me lo van a comer. Que el primero de atrás... Bueno. Un grupo de hambrientos supervivientes rodeaba una hoguera moribunda. Moribunda. Hay sitio para una criatura junto al fuego, dijo uno. Ajá. El calor mejorará su poder, dijo otro. Es mentira. Uno de los supervivientes no dijo nada en absoluto, pero no dejaba de relamerse. A ver. Tenemos un indio, un británico. Nativo americano. Sí, eso. Y bueno, más cosas que más da. Esto es una... En el que son criaturas raros, ¿eh? Porque son colores distintos. Y por el borde. ¿Ves que tiene como espinitas en el borde? Ah. ¿La mantiene eso? Es normal. Que se la van a comer. Pero otro lo han mejorado. Pero... Mmm. Tengo teniendo muchos lobos. Venga. Tu lobo mejoró su poder gracias al calor. Es que va a ser tarde o temprano. Me van a dar con la mano abierta. Cuando uno de los supervivientes empezó a sacarse un cuchillo del bolsillo. Te retiraste. Tardo o temprano. Es que tarde o temprano me la van a joder. Estoy living. Pues la ardilla, el lobo, la larva y la mantis. Un abeto gigante. Y un tocón. Y un tocón. Parece que tenga un ombligo. Un poco. O un ojillo. Abejas. Abejas con piernas. Que están bailando el can-can. Es muy graciosa. Tiene un único ojo. Como las abejas, de verdad. Tranquilizados. Pues... Ah, no. Todavía es gratis. Ya ha robado, ¿no? Esto es mi robar. Creo que sí, pero... Pues vamos a descubrir qué hace esto. Las abejas. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Ha cambiado. Crisálida extraña. 0-3. Bueno, pues la siguiente será una mariposa, pero... A ver. A ver. A ver. Y bajo la mantis tendría que bajarla aquí, claro. O no. Porque un tema... A ver. Si la bajas detrás del tocón, matará a una. Sí. Y si la bajo aquí, matará a una y se morirá. Sí. Pero me protegerá. Sí. Depende de qué... Pero... Pero... Sí. Ah. Yo creo que es buena idea jugarla detrás del tocón porque es uno de daño gratis. También se trae una mantis, viejo puta esta. ¡Hombre polilla! 1-3. No, 1-1. 7-3. Me cago un... Y vuela. Sí, sí. Vuela. Este también vuela, así que lo parará, entiendo. Sí, sí. Ah, por cierto. La abeja no hubiera matado a tu mantis porque la abeja vuela. No, 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 no. ¡Hala! Triminda salva de hostias la acabas de dar. Ah, pero... O sea, ¿los voladores no se paran entre sí? No. ¡Qué brutal eres! ¡Ah! Sé que en Magic es así, pero no. Tienes que tener el simbolito que tiene el abeto gigante, que es que para volador. ¡Ah! Vale. Me has hecho más daño del que necesitabas para ganar. Es algo que pasa. No obstante, en mi juego esas hazañas tienen recompensa. Pues dámela. Para ser precisos, un diente por cada daño extra infligido. Toma, ¿quieres el diente? ¿Lo quieres? ¿Quieres el diente? Puede que al trampero le interese tu botín. ¿Quién es el trampero? ¿Diente? ¿Quieres? ¿Diente? ¿Diente? Quiero mirar una cosa, no me acuerdo qué era. ¿Quieres mirar el símbolo de parar volador? Ah, sí. Por el camino te paró un trampero que quería deshacerse de sus pieles. Ah. Había algo inquietante en su aspecto, pero no tardaste en distraerte mirando a sus mercanciones. El cepo, el cepo es lo que me distrae. El cuchillo que he clavado en la mesa. No son muy tranquilizados. No, mucho no. Muy bien. ¿Quieres ver mis pieles? Esa es la voz que yo me esperaba de un trampero. Coge una piel totalmente gratis. Bien. Gracias. ¿Ves qué calidad? No. No. Ah, ¿qué? Ya te vas. Por favor, no te olvides de mis pieles. Yo quería que la estaba cogiendo. No, pero ya la tienes. Esa ya la tienes es tuya. Ahora puedes, con los cinco dientes que tienes, comprarte una piel. O sea, tengo que contarlo. Ah, vale. Seis dientes. ¿Qué me dijo eso? Pero es que no sé lo que son las pieles. Es verdad. Mira, coge una piel de lobo que es más guay. Team lobo. Porque la dorada no puedo. A ver, si fuera team lobo, lo que haría sería matarle por matar a un lobo. También es verdad. También es verdad. Ahí es verdad. Ahí me has pillado. Pero claro. Estaría bien tener otro y así coger más cosas. Pues agarrarlo todo. ¿Pero que qué hacen las pieles? Gracias por hacer negocios conmigo. El hombre te aseguró el valor de las pieles. Parece que serían inútiles en una pelea. Pero mencionó que la comerciante que había más adelante te daría una recompensa por ellas. Vale, o sea que van a estar jodiéndome en el mazo porque saldrán y no serán nada de ataque hasta que encuentre a la señora esta. ¿Qué listo eres? Eres muy listo. Eres igual demasiado listo para estar jugando a videojuegos. ¿Lo has pensado? ¿Fuego o piedra? ¿Fuego o piedra? El viejo dilema de la humanidad. ¿Elegimos la piedra? ¿Que está dura y no se come? ¿O elegimos el fuego? ¿Que no está duro pero tampoco se come? Han sido dos fuegos en los que todo iba bien y ahora este tercer fuego que es en plan el fuego en el que todo va bien o la piedra en el que significó algo. Es como... ¿Qué son trampas? ¡Todos son trampas! Hasta que la nación del fuego atacó. Y va para el fuego. La cálida luz de una hoguera era una visión agradable. Todos tienen sombrillita, ¿lo te has fijado? Pues... ¡Es peor! O sea, que sea menos amenazador es peor. Aunque los diez ojos hambrientos que la rodeaban enfriaban el saludo. ¿Quieres calentar a una criatura junto al fuego? ¿Mejorar su salud? Dijo uno. ¡Ah, el saludo! Tengo dos más dos. Ajá. Hay muchos lobos. Amazing. ¿Solución estándar? Un lobo. ¿Y eso? Un lobo. Oye, que nos falta... Nos falta sal. Un lobo. Oye, que es que no sabemos muy bien cómo colgar este cuadro. Un lobo. Un lobo. Un lobo. Solucionas sus problemas. Un lobo. Me ha venido la regla, no tengo compresas. Un lobo. Es que es un lobo. Los supervivientes decían la verdad sobre las llamas. Ajá. La criatura había mejorado su salud. Y su sabor. Al ver salivar a algunos de los supervivientes, te retiraste rápidamente con tu lobo. Bien, porque más vida, pero es que no están. Los niveles de tensión de este hombre, o sea, este hombre va a partir de ahora va a desarrollar un trauma con las hogueras, que básicamente va a haber una... Empezamos a estar todos en plan, ah, qué agradable, fueguita así de campamento, qué a gusto. Y este hombre, ¡ah! En cualquier momento... El fuego te traicionará. The other shoe drops. Hay una expresión en español que es equivalente a esto, pero no se me ocurre ahora. Lo siento, pero estoy todavía buscando patronais del anterior capítulo, o sea, déjame. Rana toro. Este sí salta. Igual que los árboles. Una carta que lleve este sello bloqueará a la criatura oponente que lleve el sello aéreo. Sí. Esto lo tendrías que haber leído tú, pero yo hago tu trabajo. Pero que ya esto ya lo hemos leído, lo hemos leído en el árbol. Entiendo que estás estresado y te respeto. Una vez. Y Army no hace un montón que nos vale. Army lleva hablándote seis horas. ¿Qué? Cada vez que oyes tac 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 tac, es Army hablándote y en su carta pone cosas. Pero que Army no está saliendo. Ah, bueno. Digo que no me ha salido la carta. Vale, vale, vale. Ah, tienes razón. Ya he robado, así que... Por nada. ¿Qué me voy a dejar esto? Qué mona la ardilla. No, ¿para qué? ¿Bajarlo para qué? Pues hombre, el gato cuesta uno, no sé, tú verás. Ah, que me voy a... Lo voy a bajar en el segundo, que no me lo maten. Siempre me olvido que hay que darle a la campanilla, como si estuviéramos en ajedrez o no. Víboras no. Ay, todo bien y nada mal. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué de qué? Tienes la opción, que es una opción, de coger una ardilla y sacrificar tú mismo a tu lobo, y así le sacas una rentabilidad. ¿Ya lo pongo? ¿Pongo otro lobo en otro sitio? Pues por ejemplo. Sí, es que tiene sentido encima. ¿Pongo aquí, me la cargo, me cargo bichoste? ¿O le hago daño? Mejor le hago daño porque si no me van a hacer daño a mí y la balanza se va a carajo. ¿Cómo? No estoy entendiendo muy bien cuál es el propósito. ¿Pongo el otro lobo aquí para matar la rana-torro y eliminarla? Ajá. ¿O le hago daño para equilibrar la balanza del daño que me van a hacer a mí? Ah, lo entiendo, lo entiendo. Entiendo tu dilema. Y no me vas a responder, claro. Pero quiero que te sientas comprendido. Voy a hacer un daño neto de uno. No, un daño neto de bastante más. Ah, no, claro, porque ahora vienen ellas dos. Cierto, cierto. ¡Hadme caso! Sí, es verdad. Tienes toda la razón. Es que yo no sé por qué no te escucho. Ahora mismo, si le das a la campanita, ganas. Ah, es verdad. Pero igual quieres robar, a ver si le puedes hacer un extra de daño. Ah, el extra de daño, claro. Amantis, que vale uno. No puedes. Pues nada. ¡Victoria sin extra! ¡Bien! ¡Victoria pelada! Tan, 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 tan. El majestuoso alce. Las criaturas de la naturaleza le abren paso. Más vale. Más vale porque es un alce. Robusto. Al final del turno del propietario, una carta que lleve este sello se mueve en la dirección inscrita en el sello. Las criaturas en su camino se verán empujadas en la misma dirección. Ah. O sea, que hace con toda la fila. Hasta que no puede más. La vigilante rana toro salta para cortar el paso a los atacantes voladores. Qué bien. Creo que eso es un sapo. Creo que lo llaman rana toro, pero es un sapo. No estoy segura. A saber qué era en inglés. Aquí existe la rana toro. Bullfrog. Vivo la rana. Yo creo que rana. Por la variedad. Si cojo muchos lobos, no hago muchos lobos. Si cojo variedad, cojo variedad. Pero si no he dicho nada. ¿He dicho algo ya? ¿Lo has pensado? ¿Mochilita o fuego? Me gustaría en algún momento tener una oportunidad para usar mis abanicos. No el otro, porque me da un mal reto de la hostia. Yo usaría los abanicos así a la menor oportunidad, porque es que te dan más objetos luego. Es que no he tenido la oportunidad. No, la has tenido todo el rato. Lo que pasa es que no la has querido usar. No. No, porque siempre o atacaban directamente o atacaban directamente. Si todas las veces he echado daño directo. ¿Quieres calentar una criatura junto al fuego o mejorar su salud? Dijo un hambriento superviviente. La, 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 la. Y todos con sus paragüitas. La, 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 la. Ven a nuestro fuego. Damos buen rollo. Somos un grupito super sano. Pone un lobo. Es que es... El fuego calentó a tu lobo y mejoró su salud. Sospechabas que las intenciones de los supervivientes no eran precisamente puras. Acompañado de tu lobo te retiraste al bosque. Un lobo. No me diga nada. Ese lobo se va a quedar como está. Es muy bonito. Nos hemos quedado sin tinta. Un lobo. Soy yo. O no. Bueno. Martín pescador. Un uno, uno que vuela. Se hunde y vuela y todo. Todo. Sí. ¿Qué es esto? Una araña. Ah. Voy a hacer nada con ella. Miño. La mantis. Sí. En este turno no. Pero el turno que viene puede hacer ahí una desgracia. Matando bichos dices. Pero se meten bajo el agua. Con lo cual los martínez pescadores no. O sea, yo la pongo aquí y ya se carga esta. No puede. O sea, se puede cargar solo a ese, efectivamente. Bien visto. ¿Qué? No, nada, nada. Yo no sé si has visto que la piel de conejo tiene vida. Sí. Ah. ¿No se pierde si te la matan? Es una buena pregunta. Es que he asumido que si se la jodían, la jodían. Puede ser. Igual la joden y la joden. Este era un día. Armin ya. Armin. Vuelve. Error, Garrafal. Terrible. Terrible, Armin. Armin, no me ayudas. Ahí podrías haber hecho que volaran tus criaturas. Y le habrías hecho tres de daño al señor. Ya. Me voy a perder un ajo. Hombre. Puedo sacrificar a Armin. Estás a tiempo de hacerle tres de daño. Lo que pasa es que... Sí, puede sacrificar a Armin tranquilamente. Lo que pasa es que él te hace tres también. O sea, que no tendrías un neto positivo. Voy a poner aquí para que no la maten. No la van a matar igualmente. Vuela. Ahí, si la pones ahí, sí la matan. O sea, no la matan, le harían uno de daño. Realmente. Bueno, tarde. Si los hago a los, le hago dos de daño. Ahora mismo lo que haces es matar... Ah, no, tres, porque este hace dos, claro. ¿Matas a la opción? Ah, sí, sí le matan. Y a ti no te matan porque los martines pescadores vuelan. O sea, perdón, a ti te hacen dos de daño. Y me matan. Sí, efectivamente. O sea, que vuele para equilibrar. Pues es una opción. Y la única realmente. No, la única exactamente, ¿no? Pero... Pero... ¿Cuál era la otra ahora que ya no puedo hacerla? No, sigues pudiendo hacerla. Vale. No entiendo. ¿Qué más puedo hacer? No puedo bajar más. O sea, puedo arrancarme un diente, pero... Estoy asumiendo que esto es arrancarse un diente y ponen el número ahí. Pero... Uno no me va a salvar la vida. Ahí tienes toda la razón. Uno no te va a salvar la vida. Bueno... 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 Magnífico. Pues estamos jodidos. Sí, estamos jodidos. Ya... Bueno, tienes dos velas. Esto es perder una vela. Ni siquiera es perder dos. ¿Cuándo las enciende? ¿Al final del mapa? ¿Al final del combate? Al final del boss. Venga, a ver. Nos cargaremos el pájaro este, los cojones. ¿No lo hemos cargado el anterior o nos ha puesto... ¿Por qué he volado? ¿Por qué he volado? Aquí han puesto... Ah, claro, has volado, entonces no has hecho nada. No pones esto. Bien visto, bien visto. Pero si ya hay uno, no puedo poner el otro, ¿no? No, pero su plan es, según mates al gorrión, va a poner un coyote ahí. Que el coyote da igual porque al armiño le va a hacer dos puntos de daño, pero no va a hacer más. O sea, no es muy relevante en ese sentido. Lo que pasa es que ahora... Clac, clac, clac y out. Ahí, vuelve a empezar. Qué decepción. No, te saca el mapa. Ah, claro, pero no gano... Bueno, tampoco gano nada, no sé que le haga daño extra. Pierdes una vida, es lo que haces principalmente. Te encontraste con un pequeño puesto en el bosque, atendido por una misteriosa mujer. ¡Hombre, mis pieles! Era la comerciante que había mencionado el viejo trampero. Tenía un aspecto poco tranquilizador, pero sus ofertas te calmaron. Claro. ¿Te importa que examine tus pieles? Al menos no ha dicho tu piel. Empecemos por tus pieles de liebre, esto es lo que puedo ofrecer. Puedo intercambiar cualquiera de estas. Tómate tu tiempo. Por una piel de conejo, una carta común. Entiendo. Carta inmortal... Corrió en volador, hace macho... Cuervo, bonito. ¡Huevo de cuervo! O sea, que es un cuervo, pero tarda un poco en subir. Cabra negra. Sacrificio digno. Cuando se sacrifica una carta y lleva este sello, se cuenta como tres de sangre en lugar de uno de sangre. Oye. Oye, ¿quién dio? Esto es común. Sí, porque cuesta uno. O sea, igualmente tienes que gastar la ardilla para sacrificarla. Claro, yo estoy viendo la gata y me está pareciendo interesante. Ningún consejo. A ver. Ahora mismo tienes una baraja que tienes bastantes cositas de dos. Ya empiezas a tener alguna cosita que otra de uno. Lo cual no está mal. Pero yo creo que te conviene tener más cositas de uno que no sean setup. En plan, la gata la bajas por uno, pero la gata en sí misma no es valiosa. La gata es setup para algo que viene después. Igual que el lobato, igual que el huevo de cuervo. Efectivamente. Igual que la cabra negra. La cabra negra al menos es un setup valioso. Porque son tres. O sea, que básicamente es setup, pero tiene recompensa inmediata. No tienes que esperarte un turno, no tienes que esperarte tal. Si la sacrifico para tres, ¿eso es solo para una carta o en plan puedo bajar uno de dos y uno de uno? No lo sé. Esto no te puedo decir porque no me ha pasado nunca. A ver, de tres no tengo nada por ahora, pero... El ribeón también es interesante. Cuervo. Pero si vale dos. Ah, igual. Ah, pieles de lobo también son exquisitas. Una carta común, pero con un poquito de mejora. Ah. Ya va un poco... ¿Esto serán las dos cosas o sustituirá? Las dos cosas. Esto se mueve. Hostia. Mío. La gata que se va moviendo. Ya ves tú, qué útil. ¿Esto qué es? Agujero de conoje. Cuando se juega una carta y lleve este sello se crea un conejo en tu mano. Conejo se define como cero poder, uno salud. Y el castor, el constructo de presa. Cosas de uno, hemos dicho. A ver, esto mata pero muere. Rápido. Esto crecerá. Yo creo que este, ¿no? El ciervo mata pero muere, pero fíjate que luego se convierte en algo más tocho. Ah, es verdad. Por eso solo cuesta uno. Es verdad. Pues venga. Estas pieles son ciertamente excelentes. Te lo agradezco. De nada. Cuando vaya a esto, ¿relleno la mochila o...? Rellenas la mochila. Hasta tres. No me puedo deshacer de cosas que tengo, ¿no? O sea, que tengo que usarlas. Ahora mismo tienes dos. El abanico y las penazas. Hasta que ocurra algo. Si no, no me puedo tranquilizar. El fuego crepitante iluminaba las caras famélicas de un grupo de supervivientes. Para gustarte tan poco el fuego, te gusta mucho el fuego, ¿eh? ¡Los otros me gustan menos! No tenemos comida, dijo uno. Bueno. Pero tal vez ¿podría acompañarnos una de tus criaturas para mejorar su salud? Dijo otro. Si en algún momento solo hay cuatro figuras. A ver, ¿dónde está el otro lobo? Bueno, este no. Este. ¡Solución! ¡Lobo! 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 Oye, ¿qué se te ocurre hacer con esto? ¡Lobo! Los supervivientes decían la verdad sobre las llamas. La criatura había mejorado su salud. Al ver salivar a algunos de los supervivientes, te retiraste rápidamente con tu lobo. Este lobo ya lo he visto, se está repitiendo. ¡Ocurre algo en algún momento! ¿No? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Voy a ser mi gran noche. ¡Necesito saberlo! Un olor nauseabundo invadió tus fosas nasales y te cerró la garganta. Pero yo tengo una vida menos. Un hombre descomunal estaba sentado junto a un estanque salobre con los pies sumergidos en el agua oscura. Señor, no haga eso. Sacó un garfio de un montón de pescado putrefacto y se puso en pie. Qué bien. Soy el pescador. Vete a pescar. Sí, sí. Sí, tiene toda la pinta de ser un pescador. Martín pescador. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Todo va a ir. Todo va a ir bien. ¿Hay alguna forma de matar a estos pájaros? ¿Son los que se bomben? ¿Con los símbolos que tienes ahora mismo o no? O sea, que habrá en el futuro. Baby. La rana toro le detendrá, pero no le matará. No, pero le frena las hostias. Vamos a probar. Al menos lo haremos. ¿Qué pescado? Difícil elección. ¿Por qué tengo un anzuelo? Es una pregunta. ¿Por qué tenía él un garfio? Él tiene un garfio porque es un pescador. Claro. Sí, eso estaba yo pensando. Si te ha dicho que ha sacado un garfio de un montón de pescado putrefacto. Es verdad que lo han hecho. Vale, pues pescado más fresco, fácil elección. Pescado nuevo, fácil elección. O sea, siempre va por el más reciente. Sí. O sea, que si bajas el cuervo irá por el cuervo. O sea, si se baje lo que baje irá por lo que baje. Ah, por lo último que bajes. Bueno. Entonces, idealmente haberme quedado una ardilla en la mano para tirarle la última. No, ahora mismo no pasa nada si te roba una ardilla, ¿no? Lo que pasa, no puedo bajar nada. Efectivamente. ¿Qué? Ahora es mío. Vete a pescar. Mira, roba. Gofish. ¿Qué es una expresión que he oído mucho jugando a cartas pero nunca he sabido qué significaba? ¿Vas? ¿En plan tu turno? ¿O en algún estilo? No, gofish. Sí, es básicamente pesca una carta del mazo. Vale. Pues si coges una ardilla... ¿Me la robará? Sí, pero te la puedes, te puedes comer dos puntos de daño que te va a hacer ahora, los aguantas, y ya en el siguiente turno tienes dos ardillas y puedes empezar a jugar con él. que no la baje, me la guarde en la mano. Te la guardas para ti. Pero le has bloqueado un hueco con el 0-1. No, eso es lo que. Porque ahora no tiene nada más que una ardilla para pegarte, que es un poco en plan, muy bien por ti. Pescado pasado, difícil elección. A ver, si ahora robo una ardilla, puedo bajar una ardilla, el lobo y otra ardilla. Por ejemplo. Toma pescado nuevo, fácil. Y... Real sería hacerle daño para tal. Y no matar a la ardilla porque la ardilla le está bloqueando un... No la puede quitar de ahí, básicamente, porque no paga por sus cartas. Estaba pensando ponerlo aquí, pero... Entonces me hagan uno de daño y estoy jodido ya. Sí, vamos a hacer cuatro. Fresco, elige. Y me voy a dejar... ¿Quién para bloquear? Yo la pondría enfrente del Arranatoro. Para bloquear. O no, enfrente del Martín Pescador. Porque no va a bloquear nada, pero... Pero tampoco va a morir. Bueno... Es discutible. No, no va a morir. Porque el electro está demasiado ocupado pegándote a ti. Ah, claro. De hecho, no se lo puede llevar porque en el espacio, ¿no? Ah. ¿Cómo lo ves? A ver. No está mal, ¿eh? No. Está siendo la mesa de ardillas al puro desgraciado. Ya está ganado, Pues quizá. Robo algo por si... Venga. Pues ya está. Ha quedado una. Jopita. Kachi, ya lo retiene otro y va a ir a por tu lobo. No. O sea, que necesitas jugar aunque sea una ardilla. Sí, mejor. Bájame ya. Si la pongo aquí... Primero me ataca a él. Así que la matará. ¿O no? No, roba al final de mi turno, ¿no? Creo que sí, pero ahora mismo no me acuerdo, la verdad. Si te digo, te miento. ¿Vale aquí? Pongo aquí, tira y se queda sin la arrona. Ah, bueno, ahí está. Ah, es verdad esto. Chan, 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 chan. ¡Hop! Demasiado rápido. Demasiado pronto. Tengo flashbacks del control. Que se me cuelga el ordenador y me cago un... ¿Qué está pasando? Que estás jugando demasiado bien. Y no están pasando cosas que deberían pasar. Ajá. Yes. Yes. Pero... Debería haber pasado cosas ya y no han pasado porque no te ha derrotado. Así que el juego ha dicho... Trampas. Vamos a hacer un poco esto más expeditivo. Más... Tic, clac, clic, clac, clic, clac. ¿Qué hago? Bueno, pues es una excelente cuestión. Morirme. Clic, clac, clic, clac, clic, clac, clic, clac, clic, clac. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. Estoy aquí contigo, recuerda. Estoy aquí contigo. Todo va a ir bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Olé, olé! ¡Estamos! ¡Mica! ¡Eh! Ah, es verdad que también vuelan. Sí, sí, sí. Pero ahí, ha sido muy a saco, ¿eh? Estoy muy orgullosa. Violencia, 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 violencia. Uy, te ha apagado la velita. ¡Uy, pescaos, mira! Pescaos colgando. Trampas. ¡Ay, vete a pescar! Trampas. ¡Uep! ¡Ha hecho trampas! Pues sí, ya ha hecho trampas. Ha hecho muchas trampas. Ibas ganando y lo estabas haciendo muy bien. Esto es verdad. No sabía que pasaba eso y estoy muy contenta. Aún no estás muerto. Esto no es el purgatorio. ¿No sabías que hacía trampas o no sabía que...? Nunca ha pasado de llegar a ese punto sin morir antes. ¡Ah! Pero esta parte sí la has visto. Sí, esa parte sí. Aunque puede que te lo parezca. Ajá. Antes de que expires, tengo que pedirte un favor. Antes de que expires. Me gustaría tener un recuerdo. ¡Que no te voy a dar mis dientes! Tu propia carta de la muerte. Es bastante simple de momento, ¿verdad? ¿Puedo arreglar la bombilla? Trabajaremos juntos para solucionar eso. Claro, una garrita que haga así. Quiero que esto sea el recuerdo perfecto de ti. ¿De ti? De ti. Aquí hay algunas cartas de tu medio cremazo. ¿Alguien se ha enfadado? Podemos darles un buen uso. Por favor, elige una carta de la que sacaré el coste. A ver, elige. Piénsatelo. Piénsatelo porque es complejo. Yo entiendo que te tomes tu ratito. Si quieres, debatamos. Pero va a destruir la carta. No te quiero hacer... Mira... Te va a destruir a ti. ¿Qué más te dan las cartas? Que te vas a morir tú. Un coste de dos de sangre de lobo. ¡Flop! Y otra. Esta vez usaré su poder y salud. Los números. Dos de poder y tres de salud del cuervo. Ahora elige una carta de la que extraeremos los sellos. Estos son cuatro. Cuatro de daño con tres de salud. Un sello de golpe bifurcado de Mantis. No te he preguntado tu nombre. ¡Ah! Tu puta... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Mapacho? Pues mapacho. Terrible. Solo queda una última cuestión. ¿Me va a arrancar la cara para ponerlo en la máscara? No. Tranquilo. Estoy aquí. Estoy aquí contigo. Venga. Estamos juntos en esto. El retrato. ¿Me va a arrancar la cara para ponerlo en la... Estamos juntos en esto. Artista de la... Ah. ¿Estás listo? El logro poner artista de la sangre lo que yo no he visto nada más. Me han distraído. Estás listo. No hace falta que sonrías. ¡Loc! ¡Flan, flan, 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 flan! Tenemos puesta la webcam. Podrían cogerla. Como si esto fuera la Game Boy Camera. Y salimos nosotros dos así. En nuestra cara. Allá vamos otra vez. Me ha atacado una ardilla. Otro contendiente. ¿Cómo que otro contendiente? Tal vez sea el momento. Cabe de Dios. Tal vez entiendas los huesos. Los huesos. Están dentro de nosotros. Están intentando salir. La ingeniosa Farigüeya cuesta dos huesos. ¡Oh, no! Más mecánicas, ¿no? ¡Oh, no! Obtienes un hueso cuando perece una de tus criaturas. Por cualquier motivo. Ah, qué bien. No, el armiño. Está mimiendo. Sí, está. Y ya ha perdido el sellito que le habían cosido. ¡No! Este ya no es armin. Es miño. Es miño. Crótalo. Se me arrepiento, ¿no? Un 3-1. Crótalo. Recrótalos. Bueno, pues... ¿La ardilla? La ardilla. Y el armiño, supongo. Si me lo pongo aquí, me lo mata. Es lo que me interesa. ¿Te interesa? Pues no, no lo sé. También podría coger toda la ardilla y bajar un lobo. Venga. Por la muerte de tu criatura has obtenido un hueso. Y por la muerte de la otra, otro. No perderás esto hasta que lo gastes. O se termine la batalla. No me los puedo llevar. Tengo bolsillos. ¿Tienes bolsillos? No sabemos si estás jugando en pelotas. 1-3. Podría dejar también el armiño, pero... ¿Para qué, no? For what reason, claro. Efectivamente. ¡Pum, pum! Muy bien, muy bien, muy bien. Pues a ti es un crótalo. ¡Uy! Terrible. Si robas una ardilla, puedes jugar al armiño. Y obtienes un hueso. ¿Para qué? Pues no lo sabemos, pero lo obtienes. Tengo un hueso. Clom, 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 clom. ¡Ah! Ahí va yo. Me he llevado extra. ¡Oh! ¡Oh! Olvidaba tu figurilla. ¡Levántate y tráemela! ¡Qué ching! Aquí tengo que... Está junto a la caja fuerte. ¡Sí, sí, sí! Mira las cosas que han cambiado. ¿O no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Olvidé, un libro. ¡Ah! ¿Vuelve a mirar el libro? Dos y treinta y tres. ¿Qué otras veces que los muertos? Esto es algo importante. ¿Vuelve a mirar el libro? No entiendo. Dos y treinta y tres. Sí. Mira... Es que tienes una habilidad para decir... ¡No lo entiendo! ¡Au! ¡Au! Apéndice doce, subsección seis, habilidades veintitrés. No, no. Mira, aparte del dos y siete tres, ¿qué más ves? ¿Un símbolo? ¿Qué puede ser? Bueno, ya lo has visto, que es importante. No sé, igual está por aquí, ¿o qué? Hay un montón de cosas guapísimas. Coplamiento de marea. Sí, 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 sí. Se parece a esto, pero no es, ¿no? No. Mitra de huesos. Ok. Cosas. Ahí han pasado cosas. Espejo o algo. Es pulquelo. El poder y la sangre. Bla, 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 bla. Campanero. Campanero. Cuántas cartas. Campanero. Sangre derramada. Beneficio del ambidiestro. Mira, puedo hacer esto. Yo no soy ambidiestro. Campanero. Oye. Beneficios. Esto será cosa del futuro. Sumo. Manico. Eso es un objeto, eso es otro objeto, eso es otro objeto, otro objeto, otro objeto. Sí, o sea, no quiero hacer esto, voy a ser aburrido. Grupa de la horraca, alicates. Sí, lo sé, esto me parece. No es lo que tengo que hacer. Yo lo que quería era que miraras la primera página, la has mirado, la has observado, eso me parece importante. Podemos continuar. Sí, no me engañan. Dos setenta y tres. Ah, coño, la caja fuerte. Qué me ha ido todo. Me ha cambiado. Chan, 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 chan. Dos siete tres. Dos siete tres. Hay algo dentro del dos siete tres. Insecto inocuo. Libera una chincha apestosa de la caja fuerte. Uy, uy. Uy, no estaba segura si escaparía algún día de esa cripta. ¿Esa cripta de hierro? Está, pero... Está el armiño. Por aquí. El lobo atrofiado. Hay que poner fin a esta locura. Deja eso. Vale. Si quieres ya los logros, me fijo yo en ellos y los leo yo luego, y así tú puedes estar por el juego. Sí, perdón, es que no esperaba que ocurra. Creía que pararía el diálogo hasta que yo pulsara, como ha ido ocurriendo hasta el momento. Esa es la figurita que te ha pedido que cojas. No, no, no. Que voy a coger otras. No, lo digo por si quieres hacer otras cosas antes de coger otra. Ah, vale. Entiendo. Como por ejemplo, usar la llave que has conseguido. La, 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 una llave. ¡Oh! Cinco, ¿qué? ¿Qué? No sé qué ha pasado. Ah, que no está en su sitio, ¿o qué? Como todo eso. Esto baja y ya está. No entiendo. Tienes que conseguir derrotar a tu oponente. Derrotar a tu oponente es bajarle a... Sí, pero perdón, es que no estaba entendiendo cómo subir la pieza. No entiendo. Entonces, pues eso. Si colocas... Ah, espera. O sea, esto es básicamente un tablero. Vale, ahora. Si colocas las criaturas correctamente, le tendrías que hacer cinco daños a tu oponente. Ah, entiendo. Chonk. Es liza. Se me olvidó que había puesto eso ahí. Muy bien, puedes añadirlo a tu mazo y te daré uno de vez en cuando. Tienes mirado que hacía el... Otro cajón. Teng, 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 teng. O sea, el pequeño problema con esto es que me vais a estar aquí viendo hacer el burro. O lo aceleramos, si no pasa res. También. No puedo mover las cosas de sitio. Algunas no, porque tienen como esa barrita metálica, ¿ves? Que se para, que no permite que se muevan... No, te decía de derecha, de cielo. Ah, no, esto no. Eso es como los puzles estos de deslizar, que cuando yo era pequeña siempre arrancaba una pieza lo colocaba todo como debía y luego volvía a colocar la pieza Fuerza Bruta porque me desinspiraban y era como en plan de, no, me gustan estos puzles, son un coñazo, me hacen de sufrir. Yo cuando los veo en videojuegos es como, voy a pulsar teclas al azar hasta que me arruquen. Terrible. Y luego lo peor es que buscas cómo hacerlo en Google y en Google es en plan de, giras la primera ficha a la derecha, la segunda ficha a la izquierda, resuelto el puzle y tú vete a la mierda. Es un concepto este. Es un concepto, es un concepto. Yo, te lias la cabeza muchísimo. Son unas criaturas formidables estas hormigas. Muy bien, las añadiré a tu mazo y estarán disponibles para futuros contendientes. Vale, la hormiga obrera, es que no me deja mirarlas. Vale, aquí ya igual, yo la dejaría para otro rato porque hay símbolos ahí que no son, que no conoces. Ah, que esto no hay que hacerlo ahora, se puede hacer. Hombre, cada vez que lo completas te da una, te da una carta, cuanto más exploras la cabina, mejor es tu baraja y más, o sea, básicamente lo que estás haciendo son trampas. Él hace trampas, tú haces trampas. Él te da unas cartas de mierda para empezar, pero escondidas por la cabaña hay cartas mejores, entonces si las vas encontrando, las puedes usar. Yo no te acabo de poner una figura o algo. ¿Puede ser? ¿Qué miras? ¿Qué miras? Imposible. Tan, 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 tan. Gimmy. Oh, un diente. Madre mío. Esto me parece, ya lo he tomado, sea algo. Puede ser, puede ser. ¿Y por qué? Espero que eso no fuera mi vida. Es la vida de alguien. No vayas a pagar la tuya, la como te comento, te propongo, como idea. Uy. Uy. Empiezo. Horas de diversión. Habría que saber qué hora poner. Esto no lo he encontrado en ningún sitio, ¿no? No te ha dicho a nadie nada. Esto no es un juego también, esto no es nada, esto es simplemente decoración. No, me parece un tablero de juego. Pero no puedo poner nada. ¿No? No. Quizá más adelante. Quiero decir, ¿tengo que romperme la cabeza ahora aquí con algo o no puedo hacer nada? Esto es útil ahora mismo por sí mismo. Es decir, no necesitas cosas que vengan luego para que esto sea útil. Aquí hay tortugas arriba. ¿Dónde podría poner esto? Aquí no, porque no hay nada. La figurilla está junto a la caja fuerte. Un martillo. Y una varita. Que no los puedes sacar ni pegarle con ellos. Terrible. Apocalíptico. Es pirifénico, incluso. ¡No sé qué hacer! Puedes coger la figurita y volver a la mesa. Has conseguido como tres cartas extra. No, cuatro, si contamos a la chincha apestosa. Entonces lo cojo y vuelvo. Venga. Es más, lo puedes coger. Volvemos a la mesa, nos sentamos. Y ya para el siguiente capítulo vemos qué hacemos con todo esto. Bueno, me siento primero. Continuemos. Bueno. Narrativamente habría quedado mejor para antes. Entonces sería él quien presentaría el nuevo capítulo. Bueno, esperamos que os haya gustado. Esperamos que os lo estéis pasando bien. ¿Tú qué tal te lo estás pasando? Siento que me quedo callado muchas veces y entonces esto no puede ser divertido ver. Espero que esté siendo entretenido igualmente. Ah, pues sí. Esperamos que esté siendo entretenido. Yo es que estoy intentando no hacer demasiada formulación en alto para no spoilear. Pero a partir de cierto punto ya empezaré a hacer formulación en alto todo el rato. ¿Qué significa la formulación? Yo creo que esto es esto y yo creo que esto es esto. Ah. ¿Qué es esto? Para que tú me digas, no está demostrado, no lo podemos saber. Y yo diga, hombre, no está demostrado, pero todo indica. No está demostrado, no lo podemos saber. Espero que os haya gustado y que volváis cuando sea. En el siguiente capítulo. Mua, mua. Chao, chao. No está demostrado, no lo podemos saber.